Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo un vídeo de reciclaje navideño. Vamos a reciclar esta botella de cristal. Lo primero que voy a hacer es pintar la botella con gesso o imprimación, ya que es una superficie de cristal no porosa y tenemos que prepararla para aplicar el siguiente producto por encima. Con el gesso o la imprimación ya podremos pintar fácilmente o aplicar cualquier producto sin miedo a que se desprenda o no agarre. Para decorar la botella vamos a utilizar esta bonita servilleta navideña de gatitos. La recorto por la mitad con un pincel y un poquito de agua, la voy rompiendo y voy a quitar también las dos capas blancas de detrás. Ya tengo preparada la servilleta y la coloco en la parte de la botella donde va a ir. Aplicaré primero una base de pegamento con un pincel ancho y plano, lo extiendo muy bien. Pegamento especial para decupar. Es muy importante utilizar un buen pegamento ya que la calidad del trabajo depende de los materiales que utilices. Ponemos la servilleta sobre el pegamento con mucho cuidado y la vamos acoplando para que no quede ninguna arruga. Para que el decupar quede completamente pegado sin arrugas ponemos una bolsa de plástico por encima y hacemos presión con la mano o con un paño. En esta zona no había puesto pegamento así que voy a extender un poquito y coloco la servilleta. Voy a sellar con el pincel para que la servilleta quede completamente ajustada en esa zona. Y por esta parte vuelvo a poner pegamento, lo extiendo muy bien. Bajo la servilleta, la vuelvo a colocar. Una vez colocada vuelvo a poner la bolsa de plástico por encima y la vuelvo a ajustar para que no quede ninguna arruga. Hago presión con las manos y de esta forma queda la servilleta bien pegada y no queda ninguna arruga en el decupage. Este tipo de decupage o esta técnica para hacer decupage se suele hacer cuando vamos a pegar una servilleta muy grande. Así queda bien pegada y sin ninguna arruga. Con el pincel voy a sellar un poco esta parte de la servilleta, esta terminación y voy a esperar que se seque un poco para continuar con la otra mitad de la botella. Para hacer la media botella que hemos hecho he utilizado un cuarto de servilleta pero como con un cuarto me va a sobrar voy a recortar un trozo de servilleta que es lo que me va a ocupar para continuar con el decupage. Aplico el pegamento, lo extiendo muy bien por toda la zona que está en blanco, que está sin la servilleta, lo extiendo muy bien que no queden pelotas ni pegotes de pegamento y colocamos la servilleta con mucho cuidado para que case bien el dibujo. Tenéis que tener en cuenta al recortar el trozo que os queda de servilleta que el dibujo quede bien recortado para que case bien. Lo colocamos con los deditos muy suavemente, ponemos un poquito de pegamento y volvemos a colocar la bolsa de plástico encima para terminar de ajustarlo. Ya se ha secado el decupage y ahora vamos a integrar el fondo que queda sin hacer decupage, es el fondo que está en blanco con la servilleta. Vamos a utilizar la pintura que sea del mismo color o un color muy parecido al que tiene el fondo de la servilleta. En este caso azul, claro y blanco. Con estos dos colores sin mezclarlos, es decir, estoy usando los dos colores. Entonces mojo la esponjita y voy aplicando los dos colores juntos para que me haga como azul nublado, como un azul nublado. En algunas zonas con un poquito de blanco y en otras zonas con un poquito de azul. De esta forma voy integrando el cielo de la servilleta con la parte blanca para que quede todo igual. En el caso que tú estés utilizando, lógicamente, una servilleta diferente, deberás de observar el color del fondo de tu servilleta. Y conforme sea ese color, pues es el que tienes que utilizar, ese o el más parecido que encuentres. También es importante que el color lo apliques con una esponja, ya que es mucho más fácil de integrarlo que si utilizas un pincel. Observando el fondo de la servilleta, hay unos árboles o unos pinos que tienen un tono azulado más oscuro que el del cielo. Así es que con el blanco y este azul más oscuro, voy a sacar un tono lo más parecido posible al de estos arbolitos. Y los voy a continuar hacia la parte alta de la botella, más arriba de donde terminaba la servilleta, para hacer el efecto como que la servilleta ocupa casi toda la botella, o que los árboles llegan hacia mucho más arriba de donde termina la servilleta. Voy a pintar esos arbolitos hacia la parte de arriba. En tu caso tendrás que observar los adornos que tenga tu servilleta y con un color de pintura acrílica debes simular algo parecido hacia la zona de arriba. Si es un paisaje con arbolitos, pues los arbolitos. Si es algún paisaje con casas, pues los tejados de las casas o nieve. Dependiendo del paisaje navideño que hayas escogido, pues fíjate en el fondo y es lo que deberás de pintar. Yo he utilizado también el blanco para dibujar algunos pinos nevados. También te puedes inventar algún adorno. En este caso, pues yo estoy dibujando pinos nevados en algún sitio donde no lo hay, pero veo que va bien con la decoración de la botella. Así es que pinto pinos nevados donde me parece, donde veo que quedan bien. De esta forma le voy dando dimensión y más altitud al dibujo que tenía la servilleta. Ya no solamente ocupa un poco más de la mitad de la botella, sino que le da más altitud llegando a la zona de arriba. También puedes dibujar algunos puntitos simulando copos de nieve, algunas nubes. La idea es ir subiendo la decoración hacia la parte de arriba de la botella. Además del blanco, podría utilizar, por ejemplo, pintura de color plata para hacer los copos de nieve o dorados también. Voy a utilizar estas dos bolitas de navidad para incluirlas en la decoración. Como son de terciopelo, las voy a pintar con imprimación para poder cambiarles el color, ya que directamente sobre el terciopelo no voy a poder poner la pintura acrílica, no me va a agarrar. Así es que pondré una capa de imprimación o gesso para poder después pintarlas. Ya se han secado todos los dibujitos que hemos añadido a la decoración y ahora vamos a pintar nieve con pasta de textura. Pasta de textura blanca. Vamos a simular nieve. Si tenéis pasta de nieve, también podéis hacerlo. Voy a aplicar la pasta de textura, por ejemplo, en los pinos que había pintado. Pues pasta de textura blanca para simular pinos nevados. También voy a agregar un poquito de textura en el algodón del borde del sombrerito de Papá Noel. Ahí también puedo agregar un poquito de textura blanca, ya que eso es algodón. Y también me sirve la pasta de textura en la puntita de la bola del gorro también. Bien. Continúo dando textura en los pinos nevados. Como te expliqué anteriormente, pues si tienes tejados, puedes aplicar nieve encima de los tejados, de algún campanario, de los árboles, depende de la servilleta que estés utilizando. Ya se ha secado la pasta de textura y fijaros qué chulo. Qué trabajo tan bonito y tan navideño. Ahora, para darle brillo, vamos a aplicar esta capa de barniz brillante. Ya se ha secado la imprimación que puse en estas bolitas y ahora la voy a pintar con pintura metalizada azul. Voy a aplicar un par de capas para que el azul quede muy intenso. Una vez seca la pintura de las bolas, fijaros, le he puesto también este trocito de guirnalda plateada y la he pegado con silicona caliente. La he pegado junto con las bolitas en la parte de arriba de la botella. Un poquito de silicona caliente para terminar de ajustar la guirnalda. Y aquí tengo la decoración completa de esta botella navideña. Aquí podéis ver el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo porque así me ayuda un montón a que este canal siga creciendo. Y ya me despido. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Nada más, un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.